Comenzamos con las noticias. La Secretaría de Movilidad de Medellín explicó por qué se tomó la decisión de desmontar algunas tachas y bordillos que recordemos habían sido instalados en determinadas zonas de la ciudad. Luego de un periodo de prueba con las tachas viales en Medellín, estos elementos comenzaron a ser retirados debido a las afectaciones que estaban causando en los vehículos, ya que algunos accidentes habrían sido provocados por este tipo de elementos. El experimento lo que arrojó fue que no era necesario que estuvieran estas tachas en el sector y por lo tanto con el mismo contratista se levantaron y hoy se puede ver que ya no tenemos este tipo de tachas. La instalación de las tachas y bordillos fue iniciativa de una fundación inglesa que financió la estrategia con el objetivo de reducir los accidentes viales, sin embargo en la ciudad no funcionó. Antes mejor porque merma la velocidad y eso sirve de cierta manera. Las autoridades de movilidad enfatizaron en que trabajan en nuevas alternativas para reducir los siniestros viales. ¿Qué se podría venir también? Algún experimento que hicimos ahí que era con tachas luminosas un poco más espaciosas y que generaban menos restricción y menos conflicto con los diferentes actores de la movilidad. Según la Secretaría de Movilidad, en Medellín se ha registrado una reducción de accidentes viales del 63% en los últimos 20 años.